Una pareja está haciendo 69 y dos personas le están mirando Por eso es 69 71 72 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esos templos estaban dedicados a Dios Vishnu. Y en una manifestación el dios Vishnu ha tenido mil brazos. Y esa manifestación del dios Vishnu se llama Sahastra Bahu. El dios que ha tenido mil brazos y... Pero la gente que vivía aquí no podía pronunciar esa palabra bien en vez de Sahastra Bahu. Sahastra Bahu lo llamaban Sahas Bahu. Y este templo es famoso por el tema de Kama Sutra. Ayer les expliqué cuatro metas, pues lo mismo dijeron en las tres religiones. Portarse bien, ganar la vida, placeres y paz eterna. Y mi primer dios favorito es Ganesha y luego es Krishna. Es el hombre, es la mujer y el hombre, bueno, aquí la mujer pidió al hombre que le dejara oral. Y el hombre se dio vergüenza, entonces se tapó los ojos. Bueno, se tapó los ojos y luego aceptó y esto estuvo de acuerdo y le dejó a mujer. Y mujer está agachada y el hombre está de pie. Es el mismo hombre, aquí. La mujer está de pie, empezaron a besar en la boca y luego la mujer le mandó al hombre que le diera oral. Pues el mismo hombre se ha puesto a sentar. Luego bailan y músicos y luego una posición de 71. ¿Se fijan en la posición de 71? Una pareja, ¿qué es? Una pareja está haciendo 69 y dos personas le están mirando. Por eso es 69. Sigue. 69, 60, 71. Shiva. Aquí bailando. Aquí bailando. Es que sin baile, sin música, la vida no es completa. Es celebración. La vida no es, la vida es una celebración. Aquí se ve el cisne, miren, el pájaro. Ajá. La cola de pájaro, la cabeza de pájaro y el pico está roto. Pero es el pájaro. Sí. Es el Brahma, la barba larga. Sí. Aquí es el Shiva. El tridente, la cobra. Es el Vishnu, la rueda dentada, el mazo. Hacen los tres, ¿no? Flor de loto y concha. Ahí están los elementos para reconocerlos. Y aquí es el Shiva. Y aquí, miren, Buda. Cuando él estuvo de ahí, ¿no? Es muy delgado. Hasta las veinas. ¿Supoco Buda ya aparecía en estos templos? Claro. Es muy buena encarnación del Vishnu. Ok. Primero es pescado, segundo es tortuga, tercera es kabali, cuarta es hombre león, quinta es enano, sexto es un brahman y séptimo es rama, octavo es Krishna, novena es Buda. Y décima encarnación tendrá lugar en el futuro. Estamos en el templo Sashbahu. El templo Sashbahu. A unos pocos kilómetros de Udaipur, como a 20 minutos, en cada 20 minutos, media hora máximo. Y este templo está dedicado al dios protector, que es Vishnu. Todavía estoy practicando lo de los dioses. Bueno, lo que es muy importante del templo es el nivel de detalle de todas las figuras. Todo este templo está en mármol, detalla del mármol. Y el nivel de detalle que tiene todo lo que está representando tanto la vida de esa época, los dioses, está muy, muy, muy bonito. Es un templo de más de mil años. Tiene más de mil años, está muy bien conservado. Bueno, no que algunas partes fueron destruidas cuando hubo una invasión, ya nos platicaron. Pero en general está muy, muy, muy impresionante, muy bonito. Súper recomendable. Se lo recomendamos. Súper. Y sobre todo, sí es bueno venir con un guía, porque no hay explicaciones. Solamente entras o traes un libro o algo para que puedas apreciar mejor lo que hay aquí. Les dejamos el correo de Eman, que es nuestro guía. Y la verdad, excelente guía. Te explica muy bien y excelente español. Este es el primer templo que visitamos hoy, pero vamos a estar visitando otros. Este no es un templo activo, como ven, no tiene las banderitas, pero por eso pudimos pasar y no nos quitamos los zapatos. En los siguientes templos, ahí sí, a lo mejor no podemos meter las cámaras. Y va a estar un poco más restringido el uso tanto de cámaras fotográficas y de video como de los zapatos. Bye. ¿Qué te salió? Queremos enseñar toda la vista. Este es el largo. Tiene un... El bosque está ahí. ¿Verdad? La vida. Gracias.